Niño malcriado, loco, mono de feria, monstruo, no soy nada de eso, tengo teos. Si no sabes cómo entenderlo, infórmate. No somos un problema, el problema es la falta de información y empatía. Hazme un hueco en la sociedad. Haz posible una sociedad en la que tengamos las mismas oportunidades.